Música 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 que me trae, sooootando detalles, descubriendo de donde es mi padre. Todo ese niño parece que es brillo, le pone al niño, tratando con cariño, al horrore, al niño, ayo al niño, en el niño, pantales sencillos, lo malo, no tienen un brillo, lo he escrito a la mesa pa'l químio. Más que en el teléfono, lo que están abiertos de ti, con los animales, en los del viento, el del mar y lo que al menos, alforzamiento literal, hay que no morir, de lo que no hay, muchas posibilidades, hay que no, no vale si no tiene, no, la belleza está en, sin mirar. Esos ojitos bonitos, chinitos, chiquitos, que yo le he hecho, más lindo que son. Esos ojitos bonitos, chinitos, chiquitos, que yo le he hecho, más lindo que son. Un par de palabras que digo, siempre siento mucho más de lo que digo, las nubes toman forma de lo que digo, las nubes toman forma de lo que digo. Esos ojitos bonitos, chinitos, chiquitos, que yo le he hecho, más lindo que son. Esos ojitos bonitos, chinitos, chinitos, que yo le he hecho, más lindo que son. Esos ojitos bonitos, chinitos, chiquitos, que yo le he hecho, más lindo que son. Esos ojitos bonitos, chiquitos, chiquitos, que yo le he hecho, más lindo que son.